Bueno gente, les cuento que estamos con Esteban, su acompañante terapéutica, mamá y papá. Y resulta que nos quieren echar, nos van a venir a echar del parque, nos están viniendo a echar del parque porque estamos con la perra y un chiquito discapacitado y nos van a echar del parque porque no se puede estar... Sí, nos vinieron a echar a nadie. Ya no, 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 acá yo te... Pero ¿sabes por qué le digo que está pasando de esa manera? No, perdón, no le acuse a ese señor, no le acuse a ese señor. Bueno, ya vinieron dos veces para echarnos. Decirame que vienen acá. Primero, usted viene a hablarme, déjeme hablar a mí. Sí, acá venimos con la terapeuta y nuestro hijo discapacitado. Y su perro. Tercera vez vienen a molestarnos. Ya le dijimos, esperen que comamos y nos vamos a retirar. Porque es su perro que acompaña al chico. El chico es discapacitado y punto. Estamos sentados en un banco. Nos fueron de allá, nos salimos de allá. No molesten más, señores. Bueno, dígame. Yo hago un recorrido, que soy de seguridad. Sí, 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 ya lo estoy viendo. Yo necesito un permiso para que podamos tener un perro adentro. Porque si ven el perro, no se tiene discapacitado. Ah, bueno, yo también soy discapacitado. Y el certificado, pero yo tengo certificado. Anda al auto a buscar el certificado en la mochila. Así yo me muestra. Yo le muestro, obvio, pero... Tiene que tener un certificado que el chico discapacitado. Pero... Anda a buscar el certificado. Igualmente... Para que la... No, 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 no. Para que el chico lo hace, que es una mascota. No, 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 no. Lo que pasa es que nosotros en sí no la ponemos, porque lo exigen nada más. No, 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 usted no lo pone, pero... Anda a buscar el certificado. La persona que nos acompaña... La criatura está haciendo una terapia y lo pusieron realterado. Anda a buscar el certificado. No importa, nosotros les estamos explicando. Nosotros les estamos explicando. Anda a buscar el certificado. Pero no la entienden. Igual me voy a ir de este lugar, porque... No, no es automático. Tolerancia, pero nosotros no estamos en guerra acá con nadie. Vinimos a pasar un rato en un parque libre público con una criatura discapacitada que... que es la tercera vez creo que siquiera la falta de presentar el certificado no es necesario porque un parque público es para que la gente lo disfrute no es para ¿se da cuenta? no corresponde, aparte el chico es discapacitado me están pidiendo el certificado del perro es delirante este no es público del todo porque está terciarizado tiene cuidado especial y tiene mamá no es que la ponemos resurdo pero nadie nos cobró a la entrada igual así como nosotros se lo decimos también pero entiéndame nada personal yo le explico la situación ¿qué no entendemos? que estamos con un chiquito discapacitado con su acompañante terapéutica y el perro y nos quieren echar porque el perro si ya nos hicieron no se echaron yo tengo un hermano discapacitado así que yo no me abuso de que él sea discapacitado ¿cómo me voy a acusar si estamos haciendo una terapia estamos con su acompañante terapéutica y es su perro dígame cuál es su abuso donde yo entendí cuál es el abuso pero cuál es el abuso que se le pidieron que el perro no esté en este lugar pero si es su perro el perro también es su acompañante pero el abuso no hay ninguno lo puedo poner otro del auto lo pongo no, yo me voy a retirar del parque yo me voy a retirar del parque no sé qué es lo que entiendo ¿qué es usted? ¿quién es? ¿qué autoridad tiene señor? no, usted me dijo y usted no tiene por qué meterse en esta situación no, usted no tiene por qué meterse no, usted dijo que era un abuso no, no, no porque estoy con un niño discapacitado señor a ver si usted lo entiendo ese es su problema no, yo ya abuso hermano discapacitado sí, como es el mío o yo le pongo su problema yo estoy contento de tener un hermano bueno, me alegro por usted señor abuso no abuso no, usted no está respetando usted no me está respetando perdóneme no sé, no le interesa si tiene un hermano discapacitado tendría no, no si usted tiene un hermano discapacitado tendría que estar del lado no, usted es un si usted tuviera un hermano discapacitado tendría que estar del lado del discapacitado porque mire mire cómo se pone la criatura no, usted no está del lado del discapacitado maleducado usted es un maleducado señora, por favor maleducado 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 no, esto es una vergüenza esto va a salir publicado en todos los canales esto no va a quedar así